hola qué tal amigas y amigos adictos de dictas al metal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda swallow the sun con el título moonflowers esta es una banda finesa ellos fueron formados en el año 2000 y para este 2021 nos traen su octavo álbum de larga duración álbum lanzado por la century media records que consta de 8 tracks y una duración de 52 minutos debo decirles que yo a esta banda quizás nunca le he tomado mucho en cuenta esporádicamente por ahí quizás escuché un par de temas de ellos en el pasado pero justamente pues con los nuevos lanzamientos que se han dado en este año y más que nada me llamó mucho la atención la portada del álbum pues decidí darle la oportunidad de escucharlo y la verdad es que tenemos aquí señoras y señores uno de los mejores trabajos en cuanto a lo que es este doom metal doom melodic metal con ciertos elementos también con lo que es el death metal entonces aquí tenemos una espectacular producción todos los instrumentos se van a escuchar de una manera pero formidable ningún pero en ese aspecto y en cuanto a lo que es también conformación de banda tenemos pues una banda muy sólida bien conformada seis integrantes dos guitarras bajo batería vocales y también un tecladista desde un inicio la banda lo que te transmite es esta elaboración que es muy significativa en cuanto a lo que es guitarras que son sin distorsión pero siempre teniendo pues ese efecto de lo que es un poquito de reverie un poquito de delay eso es uno de los aspectos yo diría más fuertes y los puntos más altos que tiene este trabajo como la banda pues elabora su composición como ha realizado este trabajo cada una de las canciones nos transmiten mucha diría yo belleza los rips son maravillosos bellos te incitan te seducen muchísimo a lo que es el oído es formidable la forma como pues ejecutan no sólo lo que es las guitarras con muchísimo feeling el escogimiento de esos acordes que son fantásticos y si vamos a tener aquí ciertos aromas por lo menos yo puedo percibir de que la banda tiene a lo que es muchísimo de lo que es paradise lost una de mis bandas favoritas y que de hecho paradise lost sacó un trabajazo igual el año pasado y justamente la banda trabaja estos aspectos de transiciones muy bien marcadas con vocales limpias con guitarras sin distorsión y otros momentos pues bastante pesados bastante fúricos y eso es algo que definitivamente pues le da todo ese toque a un doom metal que es bastante diferente por así decirlo con muchos elementos como les decía con guitarras que especialmente tienen que escuchar de ley sí o sí el primer track que es moonflowers bloom in misery enemy woven into sorrow tremendas melodías que nos regalan estas guitarras créanme que yo quedé extasiado las veces fácil escuché más de 25 veces de este trabajo porque cuando a ti te gusta algo es un deleite no constante te da ganas hasta de regresar las canciones ahí es cuando un trabajo se hace pues sofisticado se hace pues meritorio se hace de tu gusto entonces aquí la banda con estas tres canciones que les digo para mí pagan trabajo pagan el disco pero para mí de igual manera sea todas las y cada una de las canciones que tenemos aquí tenemos muy buena elaboración tenemos una esencia viva que está muy bien plasmada de igual manera en cuanto a lo que es el bajo el trabajo del bajista es absolutamente exquisito fantasioso diría yo como acompañan o la parte rítmica porque en el momento en que las guitarras están elaborando pues estos acordes cuando están sin distorsión el bajo es absolutamente sublime no unas líneas que son estupendas magníficas inmaculadas que te seducen muchísimo y acompañado también en ciertos momentos de lo que es unos teclados que ciertamente se agradece bastante que estén presentes acá porque le otorgan mucho más solidez quizás a la música le otorgan también un tipo de frialdad no porque estamos hablando obviamente de lo que es de un metal y siempre tienen que haber estos factores de lo que es la tristeza la melancolía el aspecto fúnebre pero ciertamente más esta banda yo siento que busca lo que es la belleza en cuanto a lo que es su melodía y eso acentúa mucho más lo que es estos teclados también ciertos arreglos lo que es aspectos sinfónicos y eso es algo que definitivamente es un golazo o sea que la banda haya realizado en cuanto a lo que es batería es maravillosa porque pese a que es digamos simple o sencillo lo que hace el baterista pero lo hace de una manera que es muy pero muy destacada muy bien elaborada justa y precisa con precisión como tiene que ser expuesta en un trabajo de este nivel porque ese aspecto de lo que es la caja especialmente porque tiene muchísimo el aspecto de lo que es rever especialmente si ustedes van a escuchar con audífonos les recomiendo ampliamente que tomen mucho en cuenta estos aspectos no como maneja la caja como maneja lo que es el hi-hat como maneja también los platillos y ese bombo es formidable como acompaña muy bien en cuanto a lo que es ya la elaboración de lo que es guitarras y bajo y también los teclados espectacularmente bien logrado en las transiciones de igual manera no en los momentos tranquilos pues como les decía paso lento y en los momentos que son desaforados que si vamos a tener aquí elaboraciones inclusive mucho más explosivos por ejemplo en el último track this house has no home tenemos aquí un embale en una devastación que es producida por esta batería unos blast beats bastante fuertes acompañados de las vocales vocales que son fabulosas vocales que son muy pero muy dulces diría yo son bastante atractivas agradables porque estas vocales limpias son ejecutadas son transmitidas con mucho feeling o sea es algo impresionante como este vocalista de esta banda pues ha logrado un trabajo que es monumental unas grandes vocales y también él en ciertos momentos logra pues darnos otro tipo también de textura de en cuanto lo que es su vocal un poquito más grave esa combinación con lo que es las vocales harsh esas vocales pues fuertes agresivas que le dan todo ese toque de death metal y también porque no inclusive hasta de black metal como les decía en especialmente en el último track por la crueldad no por la vehemencia como trabajan ellos sus transiciones es realmente formidable en cuanto a lo que es también el aspecto de una colaboración en el track número 5 ahí vamos a tener pues las vocales limpias femeninas que definitivamente son muy conmovedoras no súper bien ese aspecto como ellos mezclan no el aspecto vocales masculinas con vocales femeninas realmente que les quedó pero fantástico como la banda ha logrado producir un trabajo que seduce per se este es un trabajo que definitivamente cada una de las personas tiene que escuchar sí o sí aunque sea una vez está muy bien equilibrado en cada momento porque si bien es cierto nos regalan pues melodías tranquilas nos regalan melodías bellas también nos regalan estas melodías crudas pesadas oscuras y ahí es el punto que es muy importante de mencionar yo no puedo decirles más que deben de ley que escuchar este trabajo si bien es cierto para mí no es una obra maestra pero sí que está cerca de estar de lo mejor de este año para mí es una calificación de un 9.7 sobre 10 muy destacadísimo tenemos aquí tremendos musicazos esa forma de trabajar las guitarras a mí me encantó me voló la cabeza esos acordes realmente son formidables esas melodías que se te quedan inclusive grabadas en la cabeza no son súper pegajosas agradables a morir y definitivamente les recomiendo ampliamente escuchar este trabajo que logra poner en la palestra no estos elementos de lo que es el metal metal y también porque no ciertos aspectos también me dieron la impresión de tener también un gothic metal por ahí la banda si recoge algunos recursos para elaborar un producto que sea de calidad de primer nivel y obviamente yo diría que si va a ser del agrado de la mayoría de ustedes más nada por momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima